¿Qué es la adopción de IOT? Y en el ecosistema IOT estos últimos años hemos visto un inmenso desarrollo de todo lo que son las soluciones extremo a extremo. Yo creo que el futuro es de los que sean capaces de dar el extremo a extremo y sobre todo los que sean capaces de aportar valor a los clientes finales, no importa si son clientes empresa o consumidores finales, a través de la inteligencia y de la algoritmia que puedan hacer a partir de esos datos de las soluciones IOT. ¿Quién creen que está mejor posicionado para ganar esta carrera? Quien se esté dando cuenta que esté perdiendo dinero y con lo cual al final la digitalización, como puede ser Industria 4.0, evidentemente es el punto, pero lo que queremos al menos desde NGD es que el que se beneficie sea el usuario final. De hecho, el mapa tiene empresas tanto de B2B como de B2C y cosas tan dispersas, pues como NGD, que es un sector industrial, empresas de agricultura inteligente como Plantae, de movilidad sostenible como Ecocar, productos B2C totalmente consumer como Rocking Baby, que al final son carritos de bebé que van a ir conectados, o temas de ganadería inteligente a través de empresas en Colombia. ¿Me estás hablando de lo que se viene o de lo que ya se está demandando? Ya está. Esto ya es una realidad de mercado. De hecho, las empresas que han entrado, para nuestra sorpresa, no están tan verdes en ese sentido. No son empresas que están comenzando, sino que ya han demostrado una atracción. Pero también para bajar más a tierra, cuéntenme ustedes qué usan, qué cosas usas, qué tenéis en tu casa conectada. Desde el robot aspirador del suelo, pasando por asistentes de voz, gadgets, altavoces conectados para poner entornos de sonido en toda la casa, y no sé, incluso como cosas raras, la piscina, ¿no? Al final el dispensador de cloro va conectado en remoto. Sí, sí, sí. ¿Qué te falta de nada? ¿Coches? Da igual lo que salga, lo voy a comprar. ¿Y vos, Gerard? No, mi caso es en casa de Herrero cuchillo de palo. Soy muy crítico con los productos y soy muy crítico, insisto, en productos que me generen una necesidad de usar, ¿no? Pues bueno, si tengo que poner el vinilo o tengo que poner el play, no me hace falta un altavoz y toda la historia. Mira, a mí el que más rabia me da que no esté iotizado a día de hoy, por así decirte, el que más echo de menos son las llaves. No entiendo qué hago con llaves todavía en el siglo XXI. No lo puedo comprender, es como la cartera y las llaves, digo, ¿por qué seguimos llevando cartera y llaves? Sí, totalmente. Todo vale en un smartphone, ya está. Totalmente, a mí quizás la que me da más rabia que no esté es el consumo eléctrico de mi casa, ¿no? Porque hay unos estimados, porque no puedo tener esa información en tiempo real. Bueno, pero hay mucho, ¿no? Eso sí puede ser. Nosotros hemos tenido algunas compañías, incluso algún éxito de España, de Madrid. Cuesta, cuesta que no esté ya de una manera muy implementada una cosa tan básica, ¿no? Es cierto. Siri, Cortana, Alexa, Aura, Vixi de Samsung, Irene de Renfe, Sara de Correos. Todos los asistentes tienen nombre de mujer y voz de mujer. ¿Tenemos el estereotipo de género instalado en la cabeza? ¿Tiene que ver con eso? La verdad es que habría que preguntarles a los que lo diseñaron, pero yo me la juego aquí y apuesta que la mayoría de los managers eran hombres. ¿Vos querés tener uno con...? Yo sí, yo sí puedo elegir. Yo prefiero que Alexa fuese un chico. ¿Alexo? ¿Alexo? ¿Cuáles creen que son los dispositivos que por ahí hoy no son masivos, hoy no están, pero se imaginan que tienen mucho sentido en un futuro donde va a haber redes de baja latencia? Los productos IoT van a crecer mucho precisamente en espacios de convivencia. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que el ecosistema por excelencia de convivencia es Rasmart City. Realmente esa ciudad que tiene todos los objetos conectados entre sí y creando una conciencia de todo lo que está ocurriendo para generar valor al usuario. ¿Está muy ligado al hardware? ¿Cada una de estas? ¿A nuevos hardware? ¿O son los mismos productos que usamos hoy que los vamos a conectar? Digamos, hay un desarrollo muy de materiales que es súper importante para que la usabilidad sea muy fácil y realmente sea un wearable y no seas un Robocop, ¿no? Pero evidentemente que, y sobre todo aquellos productos que sí lo requieren, no es que todo tenga que ser conectado, ¿no? Creo que al final vamos a tener naturalmente cada vez un conocimiento mucho mayor de todos los movimientos de un cliente. Vamos a poder predecir muchísimo de lo que hace una persona. ¿No hay ahí un riesgo de monopolio a nivel persona ya? ¿Cuáles son los dilemas éticos? Claro, entonces el riesgo del control oligopolístico de información, pues obviamente está ahí. Al final tenemos a pocos players que manejan muchísimo y en ese sentido, pues bueno, los telcos somos otros, ¿no? De los que nos vemos en este manejo de información masiva de usuarios, pero en Telefónica tenemos la suerte de que nuestro presidente lo tiene muy claro. Al final, para él es una prioridad que los usuarios sean dueños de sus datos, que puedan gestionar y conocer perfectamente el uso que se hace de los mismos. Ha sido, además firmó el manifiesto digital al respecto y yo creo que la conciencia de todos nosotros, por lo menos en cuanto a la responsabilidad que a nosotros nos atañe en el desarrollo de soluciones, sí que tenemos muchísima conciencia de que está genial la aportación de valor al usuario siempre y cuando no se rompan determinadas barreras de la privacidad y del control de ese uso de datos. Es un trabajo de equipo, es lo interesante del IoT, que tanto una startup como en nuestro caso que desarrolla devices como una supercorporación como Telefónica, tenemos que aunar esfuerzos para llegar y demostrar que es una necesidad, ¿no? Sobre todo lo que reivindicamos es que podamos solucionar necesidades y no crear necesidades. No es tanto cuánta información están capturando tuya, eso va a ser masivo que no invasivo, pero la invasión es una cuestión de percepción como la seguridad, ¿no? Si tú sientes que lo que te están haciendo es facilitarte la vida y no te sientes coaccionado en tus acciones, ¿no? El consejo y el anuncio publicitario es muy sutil, pero al final hay que trabajar en esas barreras, ¿no?, de usabilidad. O sea, el mundo va a ser mejor desde mi punto de vista a través de los datos con un buen tratamiento y digamos que el temor este de la privacidad, antes os hacía el ejemplo, ¿no?, de yo nunca compartiría mi teléfono móvil con alguien de la calle, ¿no?, pero si tengo un accidente de moto, sí.